Hola a todos, mi nombre es Vanessa Macaña Marín, soy la presidenta del Dream Club y estoy muy emocionada de que los organizadores de este evento me hayan invitado a participar en el Día de la Herencia Hispana. Desgraciadamente no hemos podido celebrar este día como estábamos acostumbrados a causa de la pandemia del COVID-19, pero aún así estoy muy 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 contenta de que podamos celebrar este día a pesar de la distancia y las circunstancias que se nos han presentado. Primero que nada quisiera felicitar a todos los hispanos de Genco que se sientan orgullosos de sus raíces, de dónde son, de su cultura, que gracias a ellos Genco tiene una gran variedad de culturas de todo el mundo, y la cual nos hace muy especiales y nos hace compartir una gran cantidad de culturas, las cuales yo estoy muy 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 contenta de ser partícipe. También quisiera hablar un poquito sobre mí y mi experiencia en Genco durante todos estos años, en los cuales he sido una miembro activa y con mi propósito de ayudar a todos los estudiantes hispanohablantes de Genco, y también de toda Santa María. Mi experiencia al llegar a los Estados Unidos, como muchos otros, fue una decisión muy dura, obviamente que tomaron mis padres para darnos una mejor vida a mí y a mis hermanas. Sea cual haya sido su decisión de venir aquí, nos dieron la oportunidad de tener una mejor vida, y también de aprender un nuevo idioma para mejorar como personas y también educativamente. Pero así como llegamos aquí todos, tuvimos ciertos obstáculos los cuales nos deprimieron en su momento. Yo los tuve, obviamente, al salir de la high school. Yo pensaba que ya no iba a poder seguir con la universidad y cumplir mis sueños y mis metas, de poder graduarme y tener una mejor vida y tener el trabajo que siempre había soñado. Pero al entrar a Genco, me di cuenta de la cantidad de ayuda que había aquí, entre ellos Maite Solís y el programa AIM, los cuales me apoyaron demasiado, y me brindaron su apoyo y su ayuda incondicional en todo lo que podía tener durante este tiempo. Al igual que Maite Solís y el programa AIM, tuve muchos compañeros, los cuales me inspiraron por que tuvieron o pasaron las mismas circunstancias que yo, que pudieron haber sido un poquito más difíciles, un poquito más fáciles, sean las que sean, pero me inspiraron a seguir con mis sueños y me brindaron toda su ayuda y la información necesaria para yo poder seguir estudiando y darme cuenta de que no estaba sola. Y gracias a esa inspiración y esa ayuda, yo quise ser parte de este grupo de personas que podía apoyar a los estudiantes. Por eso me hice miembro activa del Dream Club desde el momento en que entré a Genco hace ya dos años y medio. Al igual que me hice miembro activa del SIG, por las razones de que quería seguir apoyando a mis compañeros hispanohablantes, quería darles la oportunidad de seguir cumpliendo sus sueños y metas. Que supieran que no estaban solos, que siempre había alguien con el que podíamos contar, que tenían un lugar en el cual podían llegar a expresar sus inseguridades, sus temores, y poder darles toda esta información que necesitaban para poder seguir adelante. Así como yo decidí tomar esta decisión, quiero invitar a los demás estudiantes que sí es posible, sigan apoyando, sigan siendo parte de la comunidad, de esta unión tan grande que existe en Genco. Que no perdamos esa calidez de humanos y ayudemos a nuestros hermanos hispanohablantes. Si tienen alguna duda, algún problema, alguna falta de información que necesiten, que ellos puedan ser esa persona, ese puente, esa información, los cuales le van a poder ayudar a seguir cumpliendo sus metas, cumpliendo sus sueños, y tal vez, no sé, arreglar algún problema que tengan. Y yo estoy muy, muy feliz de poder compartir mi historia y poder seguir apoyando a mis compañeros, a mis amigos, y me siento totalmente orgullosa de ser hispana, del lugar donde vengo, de mis raíces, de mi cultura, y hasta que me muera, voy a seguir compartiendo todo, 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 todo lo que sé, toda mi herencia, que es por lo que estamos celebrando. No nos sintamos acomplejados, siéntanse orgullosos de donde son, de lo que tienen por dentro. Y por eso quiero felicitar a todos los hispanos de Genco y también del mundo, que sigan teniendo esa calidez que nos caracteriza. Y vuelvo a repetirlo, felicidades a todos los hispanos, y que tengan un excelente, excelente día de la herencia hispana. Y eso es todo por lo que tengo que contar. Estoy muy feliz de que me hayan invitado y formar parte de este gran día. Y felicidades hispanos, y hay que seguir adelante, sin importar lo que digan los demás, estamos sintiéndonos orgullosos de lo que somos en realidad. Muchas felicidades.